Hola Scorpio, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de la semana. Scorpio, espero que estés súper bien, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios, que esta lectura de hoy que te aporte, que te oriente y que te sirva. Recuerda por favor que como esto es muy general, imposible que os aplique a todos y en ese caso pues echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Si tú no estás suscrito a signo de Scorpio, te invito a que lo hagas y es que hay mucha gente que visita este canal a diario pero que no estás suscrita. Vamos allá, Scorpio, esta semana empezamos. La carta del diablo, el as de bastos, el paje de espadas y tres de bastos y el ocho de espadas. Vamos a sacarte un susurro de los ángeles pero a primera vista si te voy a decir, signo de Scorpio, que aquí el que la hace la paga. Una persona que hace no mucho te quiso hacer algo pero se me da que tú tienes algún tipo de protección o lo que sea y se le está volviendo en contra. Vuelvo a decir, el que la hace la paga. Ya está, vamos allá. Signo de Scorpio, el primer susurro porque te quedaron dos, te está diciendo que veas las cosas desde otro prisma. Vamos a decir, desde otro punto de vista que superes. Si hay algo aquí que no funciona, que averigües la manera de superarlo. Dejándolo a un lado, sencillamente reconocer que eso no es algo tuyo. Vamos a decirlo así porque hay muchas veces que una persona está en un conflicto pero hasta que se da cuenta de que, a ver, yo qué pinto en este cuadro. Si nada de esto es mío y de repente me metieron en un jaleo. Y el otro susurro te está diciendo que ahí es la alegría. Las cosas chiquitinas así como en las grandes. Que disfrutes de las cosas pequeñas que hay a tu alrededor, que disfrutes de las cosas buenas, de las cosas, vamos a decir, esas cosas chiquitinas que con el día a día que haces y todo este tipo de cosas no se te permite. Porque a lo mejor estás muy liado, no te fijas, no te detienes. Con el fin de disfrutarlas, salir a caminar, ir a tomarte, no sé, una taza de café, un té de infusión, lo que te guste. Disfrutar de irse solo, disfrutar de la brisa, del canto de algún tipo de pajarito, lo que sea, que disfrutes de las cosas pequeñas, ¿vale? Vamos ahora a signo de escorpio con tu lectura. A ver qué te dice esta semana y empezamos con la energía del diablo. Y esto representa el signo de capricornio por si te dice algo, pero te veo empezar esta semana con mucha energía, con el fin o con ese deseo de superar. Ciertas cosas que hasta ahora te tenían anclado a una situación, como si es esta semana dejo de fumar, esta semana empiezo a ir al gimnasio. Es como cortar un poquito con esos hábitos que a ti no te dejaban alcanzar algo. Y esto a la gente en general no le gusta escucharlo porque a todo el mundo le encanta que le digan que tienes unos hábitos muy saludables, pero es que a ver, a ver quién tiene todo eso a la perfección. Todos llevamos algo allí que ya sea por la luna, por lo que sea, que estamos un poquito así con cierta pereza, que también eso es una cosa de autosabotaje. Yo te recomiendo desde aquí si tú quieres, armoniza un poquito tu hogar. Si tú puedes hacerte un abre caminos, háztelo. Porque cuando haces algo así, realmente lo que haces es manipular en primer lugar tu energía para darte esa fuerza, para ese empuje que a lo mejor vas a necesitar o ya necesitas. La casa número 10, para la gente que se sabe su carta natal, que te la busques a ver cómo está y qué te dice tu estado de ánimo actual con esa energía, el yo puedo. Es una energía del yo puedo, el yo puedo sí o sí, pero el yo puedo, disculpa, en esta ocasión se está yendo o se empieza a ir de cierta energía, pues como te he dicho antes, a lo mejor es un hábito negativo, como el que te vas a dormir hasta muy tarde. Bueno, vamos a decirlo así. El as de bastos es un comienzo inevitable, un comienzo a partir de tu creatividad, a partir de una comunicación, a partir de algo, de una carta, de un email, que está llegando a tu vida y que realmente no puedes evitar este comienzo. Es un comienzo increíble, buenísimo y para muchos esto es por sorpresa, por sorpresa, sí o sí. La energía de paje de espadas es esa energía de curiosidad, es como que algo se está dando y realmente me siento entusiasmado porque esto es mucha energía, de mucha pasión, ¿vale? Me siento entusiasmado y realmente lo que estoy haciendo aquí es indagar un poquito más, ¿cómo hago esto? ¿cómo hago lo otro? Tengo algún libro, por ejemplo, que hace mucho tiempo que no consulto, pero sí que venían ahí cierta alguna pauta, por lo tanto voy a volver a consultarlo. Pero curiosidad, pero ¿qué? La energía de ese paje de aires es una persona que, cuidado con la impulsividad porque ambas energías son un poquito explosivas, hablo y después pienso, ¿vale? Mucho cuidado con esto, nada más que eso y ya está. Y tres de bastos aquí. Esto es, fíjate, Scorpio, no es una cosa que viene de la nada, vuelvo a decirte, es que viene de ti. Algo se da, tú lo alimentas y está dando su cosecha enseguida a los diitas, ¿vale? Porque esto es como unas fuerzas, unas nuevas fuerzas empiezan a cobrar vida para ayudarte con todo esto. Porque claro, si tú aquí lo que haces es mover cierta energía estudiando, hablando con gente o lo que sea, pues claramente esto está dando su resultado, ¿vale? Así que muy bien. Ahora, con este ocho de espadas, como te digo, en tu lectura hay mucha energía de fuego y de bastos. Y ambas energías en conjunto vienen a ser explosivas, ¿por qué? Porque el aire aviva el fuego. Cierto pensamiento, tu mente es como que reaviva un poquito esa pasión tuya, ¿vale? Y esto en general es algo bastante bueno, pero que está reflejando una energía de autosabotaje muchas veces. Muchas veces es como que yo necesito ese papel, ¿vale? Por ejemplo, y tengo que ir a buscar ese papel. Yo lo sé porque me va a cambiar la vida de manera absoluta, total, de manera radical, pero que no voy a buscarlo y no sé por qué no voy a buscarlo. De manera consciente yo sé que tengo que ir a buscarlo, pero después no lo hago. Aplícalo a tu situación. Para muchos, mira, yo en realidad veo que tu camino está abierto, pero que hay cierta barrera alrededor. Una barrera puede ser sencillamente por la gente que hay a tu alrededor, puede ser por ciertas condiciones en las que tú aquí ni pinchas ni cortas, es como es, pero que esto viene a ser muchas veces un autosabotaje, como la pereza, como el que mañana iré, como el que no me apetece hablar con esa persona porque me cae gorda, te caiga como te caiga, esa es una cosa puntual, ¿vale? Pero si necesitas algo de esa oficina, por ejemplo, hay que ir por mucho que no te guste esa persona. Un ocho de espadas es una persona que no le está viendo la salida a esta situación o tiene cierto temor o cierta culpabilidad porque, ostias, voy a dejar esto, voy a dejar lo otro. Mira, ya de por sí, esta semana te tengo soñando a lo grande, que es lo que te dice esta carta. Tú puedes, por lo tanto, vas a tenerlo por ley, no te queda de otra. Reconocimiento, autoridad en tu vida, reconocimiento social, poder en esta tierra. Te toca, si es que no hay de otra, Scorpio, si es que no hay de otra. Este ocho de espadas, mucho cuidado. Una vez que lo identificas, un rato en el que estás tú ahí, no sé, no sé, y dices, ostias, espérate, a lo mejor este era ese ocho de aires, lo identificas y dices, pues mira, te aparto. Creo que, bueno, disculpa, que no es tan tan tan. Mira, la carta del mago, la carta del cinco de bastos y el siete de bastos. ¿Ves cómo no hay mucha energía de bastos en tu lectura? La carta de acuario, la carta de cinco de copas. Mira, esto está muy bien, esto está muy bien. Puede que te deas ese tipo de sentir de que algo se pierde aquí. Disculpa, es como si me quiero ir a vivir fuera, pero es que me da mucha, mucha pena dejar este barrio, dejar este país en el que me he criado y todo este tipo de cosas. Hay competencias, hay mucha envidia, hay gente rara, hay cosas que no sé, cosas muy raras a tu alrededor, pero que te digo yo que no van a poder hacer nada contigo. No van a poder hacer nada contigo. Y créeme, esta semana, si no es esta semana, es la que viene. Con mucho. Te vas a enterar, yo creo que por allá a jueves, de que aquí hay alguien que está recibiendo justamente la cosecha de algo que te hizo. Aquí hay velas que se encienden, aquí hay cosas raras, aquí hay velas claramente, pero enciendo una vela y me quedo atento a ver cómo le está yendo a Scorpio, si esto ha hecho efecto o no. Si esto ha hecho efecto o no. Y me sale algo, ¿vale? Me sale algo, no sé, una cosa a salir o lo que sea, y después me pasa algo. Me pasa algo, porque tengo unas energías un poquito feitas. Feitas, pero que ya te digo, signo de Scorpio, que esto se le está volviendo en contra. El que la hace la paga, vuelvo a decir. Signo de Scorpio, pero que en general esto es, créeme, lo que siempre gana en una situación es la voluntad de una persona. Y tú me empiezas tu lectura con el gran yo puedo, con el gran yo puedo, de verdad te lo digo. Creo para la gente que entiende un poquito de tarot, está todo aquí. Te toca iniciar algo, te toca iniciar algo esta semana, no sé, una conversación, te toca iniciar algún tipo, no sé, algo, algo, o una carrera, el buscar a una persona, lo que sea, y tienes ahí un poquito del RQR de la cabeza, pero que no es nada porque se quita. Se quita una vez que se dé cuenta una persona, pues ya está. Signo de Scorpio, si hablamos aquí de la salud, para estas cosas el médico, pero yo te veo como que siempre aquí quieres hacer algo, pero que no lo terminas. Como que empiezo una dieta y al cabo de unos días, como no estoy viendo resultado, pues ya estás, como que no tienes mucha paciencia en este tipo de cosas. Aparato reproductor, no, disculpa, los genitales, mucho cuidado, cierto granito, cierta cosa incómoda, mucho cuidado para estas cosas el médico. No te quedes ahí buscando en Google, a ver qué es esto, qué es lo otro, busca ayuda. Dinero. Yo veo que para algunos de vosotros estáis recibiendo buenas noticias, muy buenas noticias, ¿vale? Que tienen que ver con el dinero, comienzos buenos, comienzos bastante buenos, ¿vale? Pero que te vuelvo a decir, puede que a la hora de la verdad te dé una flojera, te dé algo. Es importante que lo veas, es, vamos a decir, urgente que lo veas. Si te da algo, hazte una limpieza, lo que sea, hazlo. Te vuelvo a decir, te va a dar la sensación de que, ay, no puedo hacerlo, o sea, hazlo hago. Es la cosa esta de que si lo hago, algo va a pasar, no va a pasar nada. Bueno, sí, obtener lo que te mereces. ¿Ves? Vuelve a quedar aquí. Energías raras que están regresando. Energías raras. Aquí hay gente muy rara. Aquí hay gente muy rara a tu alrededor. Vamos allá. Empezamos. Sacamos unas cartitas que siempre aportan algo aparte. Vamos allá, Scorpio. Disculpa por los ladridos. A ver, empezamos por la carta de amor. Y esto nos está hablando de que algunos de vosotros vais a tener un rato de mucha pasión, un rato, vamos a decir, de cierta armonía con la gente que hay a tu alrededor, con la pareja. Esto es un rato bastante agradable. Y la verdad es que limpio de cualquier energía negativa, limpio de cualquier energía rara alrededor. Que te ocunda y que os aplique a todos. Esta energía nos está hablando de la buena salud. Nos está hablando también de que algunos de vosotros a lo mejor estáis hablando con la pareja o con alguien que tú quieres mucho. Como si es tu madre, como si es tu hermano, quien sea tu amigo acerca de una situación de su salud. Y ellos están ahí que los que sí, que lo hago, que no lo hago. Pero que hay cierto miedo a la hora de ir al médico, lo que sea. En fin. Una energía de equilibrio, de balance en tu vida. Estás recuperando ciertas cosas. Puede que mediante la ayuda de una persona tú eres el que estás ayudando. La puerta, ahora sí. Solución, descubrimientos, cosas que empiezan a salir bien, cosas que tienen que avanzar sí o sí. Porque es como que tú has hecho muchas cosas con el fin de mover cierta energía a cierta situación. Pero que por A o por B han estado un poquito bloqueadas. Pero que cuando se abre el camino, se abre con mucha fuerza. Porque ya de por sí esa energía está muy avanzada. Vamos a decir, la has alimentado mucho. Así que escorpión. La cosa es que pinta bastante bien. Es que tú tienes aquí una puerta hacia el éxito. Tú tienes una puerta hacia la riqueza. Tú tienes una puerta hacia cierto documento. Afirmar que te va a significar, pues no sé. Una buena ganancia económica puede que a futuro ya cercano, puede que sea... Es que esta lectura ya de por sí te dice que sueñes a lo grande. Que no te quedes con las cosas pequeñas. Que sí, con cierto detalle. Que otro disculo. Pero que no te quedes con las cosas que no funcionan. Sino, quédate con las cosas que sí puedes hacer. Y pueden salirte muy, muy, muy bien. Así que signo de escorpión. Esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao.